Buenas gente, no sé si será un buen momento para grabar ya que hay un poco de ruido de fondo. Yo soy Angie y les doy la bienvenida a este mi canal. Hoy como ya lo vieron en el título del video, en la miniatura vamos a transformar esta cara que yo creo que con maquillaje siempre me veo como un poco más mía. Entonces voy a pasar de esto a esto. Sí, a veces me veo como una perra cuando me maquillo. Comencemos. Me voy a aplicar esto. Estoy algo emocionada porque es la primera vez que tengo una espectadora. Se las voy a grabar para que la vean. Miren qué hermosa espectadora tengo. Y todo este desastre que hay detrás de hacer un video. Ya vieron todo el desastre que tengo detrás de grabar el video. Y es porque estoy sin trípode. Y lo cual es triste porque el trípode es mi herramienta principal para hacer videos. Pero misteriosamente se me dañaron los dos que tenía. Me veo demasiado chistoso así. Ya tengo la cara lavadita. Aquí en este bolso actualmente traigo el maquillaje que me pongo diario. Y entre eso está mi bloqueador solar. Una vez lo subí por Instagram me pidieron que haga como un tipo review. Este bloqueador es de la marca de BASA. Este de aquí tiene un poquito de color. Es face color. Y es en gel. Yo lo uso en gel porque mi piel es grasa. Entonces también me ayuda bastante que sea en gel. Ok, no tiene fragancias. Y este tiene 50% de protección. Acabo de leer algo importante que dice que me protege y me repara el ADN celular. No sé si es la coincidencia. Pero usé esto como a las dos semanas. Me peló un poquito ciertas partes de la carita. No sé si en verdad haya sido por el bloqueador. Ahí les dejo el datillo. Que tenga color o que no tenga color es algo que sinceramente me tiene sin cuidado. No es algo que me afecte. Y en sí se va a dar cuenta que este no les mancha como que mucho el color. Físicamente me encanta como se ve. Es un producto muy bonito. Y a mí me gusta mucho como me deja la cara. Porque no veo que me la deje con brillos. No siento como que se tuviera algo súper pesado en la cara. Y sí lo recomendaría para personas como yo que tienen la piel grasa. Ya tengo mi bloqueador. Lo siguiente que me voy a poner es bálsamos. Siento mis labios muy acartonados. Ok, ustedes ya saben con lo que yo sigo. Y es con las cejas. Para las cejas tengo estas dos bruchas. Tengo este, elcito. Está hecho con trigo y avena, dice. El color es así. Un cafecito bastante bajo. Así es que ya les he explicado esto mil veces. Siempre me hago lo mismo. Tengo muchos pelitos en las cejas, si me ven. Pero no me quiero depilar. No sé por qué, pero no tengo ganas de depilarme. Así que voy a estar un tiempo con la cejita bien peluda. Siénteles honesta. Yo creo que las depilaciones es pura presión social. Ya eso está estipulado. Que la depilación, que se ve feo, que bla, bla, bla. No sé, yo creo. Imaginémonos si viviéramos un año y no tuviéramos una rasuradora. O sea, no existe nada con que te puedas cortar el vello. Todos estaríamos obligados a tenerlo. No entiendo por qué dicen que se ve feo. Y es un problema porque ya nos han criado con esa visión desde que somos pequeñas. De que, ay, se ve feo. Para mí es pura presión social. Y ahora vamos a aplicar lo más divertido. Que es las sombras. Bueno, hoy nos vamos a hacer algo sencillo. No vamos a exagerar. Voy a elegir este color. Parece un poquito como un color sandía. ¿Ok? Me gusta. Se ve bonito. Y me lo quiero poner aquí bien marcado. En toda la línea. Me lo voy a difuminar. En la parte de acá me quiero poner aquí, que es como un blanquito, como que con brillito. Aquí viene el POC de color, por así decirlo. Me quiero poner un amarillito. Voy a mojar un poquito la brocha. Tengo un fijador de maquillaje. No sé si sería bueno. Pero quiero mojarla un poco. Ay, no, pero en la parte de abajo no me puse base todavía. Ahora sí. Ok, no se ve como quería. O sea... Luego de muchas decisiones y malas decisiones también, tengo ganas de ponerme... Es un verde con brillitos. Ya cogí bastante y me lo voy a aplicar. Ahora me voy a aplicar acá abajo un color verdecito. Un verde que no tiene brillos. Vamos a ver acá. Ahora sí, un delineador. Estaba analizando y yo dije, ¿por qué no me pongo unas pepitas? Tengo estas de aquí. Me encantan. Así que bueno, me voy a poner una plateadita. Cuando empecé este año, yo estaba traumada. Quería siempre ponerme esto. Ahora vamos a ponernos blush. Tengo ganas de que se me vea bien rosado aquí el cachete. Me voy a aplicar este sellador de make-up. ¡No tiene al aire! ¡Ay, qué rico! Ok, yo no me voy a poner más cosas en la carucha. Lo que sí me quiero aplicar es un labial. Potente. Tengo labiales como que muy de señora. Yo creo que... Ah, sí. Yo tengo labiales así porque yo le había robado los labiales a mi mamá. Voy a aplicar este. Pero un poquito. Ya está el make-up. Ya está lo que... Lo que más importa. Ahora sí voy a seguir con el cabello. Para el peinado. Divídanse el cabello en donde ustedes quieran. Yo en este caso me gusta mucho dividirme el cabello en el centro. O sea, bueno, simular el centro porque tampoco es que soy tan exacta. Ahora me voy a aplicar cremita. Yo tengo esta cremita de Salon Ink. Que también me ayuda con protección para mi cabello. Porque ya saben, mi cabello es cinturado. Espérense. Ay, no me gusta cómo se ve. Voy a seguir haciendo esto hasta que me salga bien. Listo. Ahí sí. Ya que lo tengo así, voy a agarrar un mechoncito de cabello. Me lo voy a sostener aquí un momento. Y para que esto de atrás, pues, no se me mezcle, me lo voy a agarrar. Para esto también vamos a utilizar unas ligas. Yo aquí tengo mis ligas. Pero solo voy a utilizar dos. Y el cabello nos lo vamos a enviar por atrás de las orejas. Y voy a aplicarme más crema. En este paso también, pues, se puede poner gel. Que creo que sería lo mejor. Para que el cabello no se levante. Y estiramos nuestro cabello hacia la parte de atrás. Ahí vamos a amarrar el cabello. Con el resto, me lo tapo. Y me peino el cabello. En este caso también se puede emplanchar el cabello. Y eso es lo que yo voy a hacer. Este peinado es un peinado fácil de toda la vida. Les salva de cualquier apuro. Y si se les presenta alguna fiesta o algo, tienen que arreglarse rápido. Que tienen tiempo, pero no mucho tiempo. Esto les va a ayudar bastante. Y listo, miren. Ahí está mi cabello un poco planchado. Me quise hacer así como que todas las puntas para adentro. Es el resultado, pues, del makeup que acabamos de improvisar. Voy a empezar a hacer más videos en donde me aplique cualquier color y vaya jugando con los tonos de las sombras. Porque de verdad que me gusta mucho como queda. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. No se olviden que yo tengo Instagram, que tengo TikTok. Me pueden ir a seguir por allá. Y si no están suscritos aquí en mi canal, por favor, suscríbanse. Gracias por llegar hasta aquí. Una vez más, eso es Blitz, porque ustedes vean mis videos. Un beso con un makeup extraño, pero lindo. Chao, nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. No se olviden, 7pm.